Como contrabando fueron considerados los paquetes traídos desde el aeropuerto de Dallas en Texas, Estados Unidos, por familiares de la directora de la Fundación Sanar, quienes de manera benévola recolectaron disfraces para la celebración de Halloween de los niños con cáncer en Cúcuta. Nosotros tenemos la fiesta de disfraces ahorita el viernes 25 a partir de las 2 de la tarde para los niños. Entonces la presidenta, doña Pilar Serrano, le dijo a una hermana que vive en Dallas que con las amigas si podían conseguirse trajes allá en Estados Unidos que nos donaran y poderlos traer aquí para los niños, para que cada niño pues viniera con su disfraz. A la hermana se le hizo fácil pues convocar las amigas y como ella trabaja en el aeropuerto, colocar una caja grande donde dijera dona un traje y será enviado para los niños con cáncer en Colombia. Fue tanto lo que la gente empezó a llegar con trajes nuevos, trajes usados, que se llenaron cinco cajas. El día que fue enviado porque ellos vinieron personalmente a traerlos a Bogotá las cinco cajas, el señor Walter Santana y María Paola Serrano, pasando la DIAN, incautaron las cajas, que porque eso era contrabando. Con tristeza, madres de familia y los mismos niños tuvieron que resignarse a que muy seguramente, así se aclare el malentendido, la institución no les devolverá sus disfraces. Pues estamos muy tristes porque verdaderamente contamos con esos disfraces, no es justo que le opaquen la sonrisa a un niño por la autoridad de acá de Colombia. Pues le estamos pidiendo que nos devuelvan los disfraces, que verifiquen que la fundación la conocen, que como ya dijo Jaqueline, acá la DIAN nos conoce, han traído con la campaña de los niños y que nos colaboren. Afortunadamente, personas y empresas que han conocido el indignante caso han contribuido con algunos disfraces, sin embargo, no se ha podido cumplir la meta de tener suficientes como para compartirlos con los niños de la Fundación Oasis. Usted puede hacer la diferencia y antes de este viernes 25 puede hacer su donación de disfraces nuevos o usados en el tercer piso del Hospital Universitario Erasmo Meos.